La curvita Rubén Prieto, vete preparándome el score aquí en la salida A ver, ahí está Omar Rodríguez, desde el mismísimo Gibraltar Que viene con este coche, que como podéis ver, matrícula inglesa A ver, que no sé cómo tiene el tema ¿Cómo lo has visto Omar? ¿Dónde vas? ¿Cómo lo has visto? Que huele a Ambrake Que huele a Guau Ambrake Ambrake, que huele a freno A ver, que aquí viene un piloto Rubén Prieto El año pasado dio un espectáculo espectacular Muy bien